Yo soy talento. Yo voy a trabajar en un gran mal. Yo cambiaré la forma de hacer las cosas. Yo desarrollaré mi carrera por todo el mundo. Yo seré directora de oficina en tres años. Yo afrontaré grandes retos. Yo me sentiré orgulloso de los valores de mi empresa. Mi futuro empieza aquí y el tuyo también. ¿A qué esperas? ¡Apúntate! ¡Apúntate!